La empresa líder en telecomunicaciones Claro Nicaragua lanzó oficialmente la campaña navideña, juntos a toda velocidad. Durante esta época, los clientes que utilizan servicio prepago, al activar los superpacks con todo, recibirán las mejores apps en tendencia como TikTok, YouTube, Spotify, Deezer, Amazon Music y Apple Music de manera gratuita. Porque llegó la Navidad y en claro estamos contentos y vamos a toda velocidad con las grandes promociones y beneficios que solo la empresa líder de telecomunicaciones trae para toda Nicaragua. Queremos anunciar que una de las grandes promociones es que nuestros planes con prepago, los superpacks con todo incluido, esta vez trae redes sociales gratis, todas las redes y especialmente YouTube y TikTok para que suban los mejores momentos a sus redes sociales. Este beso con su pequeño niño, su pequeña niña, con sus hijos, con su esposo, con su mamá, con su papá, es y compartir. Gilda Tinoco, gerente de comunicación corporativa de Claro, informó que la semana del 24 de noviembre tendrán el Red Week. Estén pendientes que con Claro traemos lo mejor. Cabe mencionar que a partir del 24 de noviembre, toda la semana de ese 24, vamos a estar teniendo el Red Week. Los mejores precios en sus equipos celulares. Yo creo que ya es hora, Pablito, de estrenar un nuevo celular. Te esperamos en el Red Week, claro que sí. Así es que si usted no sabe qué regalar, pues espere el Red Week el 24 de diciembre, en donde tendremos equipo a casi 50% de descuento en las tiendas y en nuestra tienda en línea. Por supuesto, busque www.claro.com.me y puede adquirir sus equipos a precios que solo Claro trae para toda la familia. También, siempre hay más en claro presupuesto. Para Noticias 12, Luisa Centeno.